Autoridades desarticulan estructura terrorista que extorsionaba en varias zonas de El Salvador La Fiscalía General de la República, en colaboración con la PNC, desarticularon una estructura de pandilleros que se dedicaba a extorsionar a los salvadoreños Quédate atento, a continuación te mostramos los materiales Pero antes de invitarle a like, suscríbete activando la campanita de notificaciones para no perderte ningún video Esto es Alfa Producciones para el Mundo, dándote toda la información del presidente Nayib Bukele Ahora sí, comencemos La Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil llevaron un operativo durante la madrugada de este martes con el objetivo de desarticular una estructura que se dedicaba a extorsionar a los salvadoreños Entre ellos, se encuentran las clicas de la MS-13 y Barrio 18 delinquían en el oriente, occidente y zona central del país, según informaron las autoridades En Morazán, la FGR giró 22 órdenes de captura contra pandilleros de la MS-13 de las clicas de la Colonia San José y Coronados Locos Albatruchos, quienes extorsionaban a comerciantes de San Francisco Gotera y planificaban asesinatos contra la población De acuerdo con las autoridades, la mayoría de estos pandilleros ya han sido capturados gracias al régimen de excepción y las herramientas brindadas por estas medidas permitirán que estos criminales permanezcan encarcelados durante décadas De igual forma, otras 14 capturas se ordenaron contra pandilleros de las clicas Saylor y San José Locotes que operaban en Morazán, informó la Fiscalía General de la República Con estas capturas se logra hacer justicia y resolver de manera eficaz casos de extorsión para que estos terroristas paguen por sus crímenes, reiteraron las autoridades Entre los capturados, durante el operativo realizado por la Fiscalía y la PNC se encuentran Walter Enrique Ortiz, José Ezequiel Ventura Bonilla, Azucena del Carmen Pereira Hernández Abel Adonís Meléndez y Roger Josué Álvarez Fuentes En otras noticias, inicia juicio a pandilleros vinculados a la desaparición de concejal de Jicalapa La Libertad La vista pública está programada a desarrollarse durante dos semanas debido a la abundante prueba ofrecida y la gama de delitos atribuidos a la estructura terrorista Una estructura de más de 30 miembros de la Mara Salvatrucha que delinquían en cinco municipios de la zona sur del Departamento de la Libertad son enjuiciados por varios casos, entre ellos la desaparición del concejal del municipio de Jicalapa, Neftalí Vázquez Esquivel La Fiscalía General de la República los acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas Proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y extorsión agravada cometidos a partir del año 2015 Para probar los hechos, el Ministerio Público cuenta además de pruebas testimonial y documental con escuchas telefónicas ya que fueron intervenidas 44 líneas telefónicas de los mareros de Tamanique Puerto de la Libertad, Jicalapa, Teotepeque y Chiltiupam Mediante las escuchas telefónicas, se verificó que los miembros de la Mara Salvatrucha del Puerto de la Libertad desaparecieron al regidor, quien el 6 de marzo de 2020 salió hacia una cancha de fútbol y al llegar comenzó a departir Posteriormente fue a una carrera de cintas en el cantón argentino de Jicalapa y cuando regresaba a los mareros lo interceptaron y desde ese día sus parientes no supieron más de él Días después de la desaparición, los investigadores detectaron que el teléfono de Vázquez Esquivel lo estaban utilizando dos pandilleros, entre ellos un cabecilla En la indagación de la desaparición mediante intervención de las telecomunicaciones fiscales detectaron que el teléfono del concejal se estuvo moviendo entre diferentes clicas del programa porteños de la MS con presencia en cinco municipios de la región sur de la Libertad En la intervención de las telecomunicaciones autorizadas por un juzgado de instrucción de San Salvador detectaron 16.090 llamadas que hicieron los miembros de las clicas de las pandillas entre el 13 de marzo y 20 de abril del 2020 Más de 55.000 pandilleros y colaboradores han sido sacados de las comunidades que mantenían bajo asedio a la población Ahora están encerrados en celda sin poder volver a delinquir debido a la herramienta jurídica que ahora respalda al Estado En los operativos de captura, la Policía y Fuerza Armada han incautado más de 1.644 armas de fuego más de 2.026 vehículos, 12.842 teléfonos celulares y más de 1.2 millones de dólares obtenidos mediante actividades ilícitas La Fiscalía General de la República presentó la acusación contra los 155 pandilleros capturados durante el cerco de seguridad implementado al inicio de octubre en Comasagua bajo la medida del régimen de excepción En el requerimiento, la Fiscalía está solicitando la detención de los terroristas incluso los implicados en el asesinato de un trabajador de la zona En una caja, la Fiscalía llevaba la prueba documental que demuestra que los criminales capturados cometieron ilícitos en contra de la población honrada de Comasagua en la Libertad La Oficina Fiscal de Santa Tecla ha presentado solicitud de imposición de la medida cautelar de la detención provisional en contra de 155 sujetos pertenecientes a la agrupación ilícita MS-13 Son más de un centenar de pandilleros y colaboradores que serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado ya que algunos de los capturados están implicados en el asesinato de un trabajador de una finca de dicho municipio, hecho ocurrido el 1 de octubre y por el cual el gobierno instaló un cerco de seguridad con más de 2.000 elementos del ejército y la policía para desarticular por completo a una clica de la MS-13 Específicamente pues se ha logrado desarticular la clica Whitmer Locos Salvatruchos que opera en el sector de Comasagua y pues se ha logrado también individualizar a los sujetos que participaron en hechos delictivos La Fiscalía pide al Tribunal de Instrucción Especializado de San Salvador procesar a los imputados cumpliendo su arresto en las cárceles del país para posteriormente recibir la condena de pasar el resto de sus vidas encerrados por haber causado daño a la ciudadanía Y pues la representación fiscal espera que con todos los indicios que han sido recabados durante la etapa de investigación se logre la decreta de detención previsional por parte del juez competente Entre los procesados están los miembros de la clica Whitmer Locos Salvatruchos que se movilizaban en Comasagua, Colón y Tepecoyo, municipio del Departamento de la Libertad Walter Morán, Noticiero El Salvador Y el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitó a la recién electa procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero la elaboración de un informe sobre las acciones del gobierno en la aplicación del régimen de excepción para la desarticulación de pandillas Para el gobernante es importante que una institución independiente haga una evaluación de lo que el gobierno está haciendo y por una funcionaria que tiene la validación de ARENA y el FMLN e incluso organismos internacionales que señalan de presuntas violaciones a derechos humanos a pandilleros en detenimiento de la población honrada Porque si su elección estuviera viciada de alguna manera entonces no pudo haber sido procuradora en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Nosotros vamos a abrirle las puertas de nuestros operativos de los centros penales de los centros penales de pandilleros de los centros penales comunes del nuevo centro de confinamiento para el terrorismo de los operativos de la policía de los operativos del ejército Si llegaste hasta aquí te damos las gracias por quedarte hasta el final Nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos No olvides darle like, suscríbete, activando la campanita Nos despedimos y nos encontramos en un próximo video